Siempre en Estados Unidos, la tormenta tropical Elsa tocó tierra en Florida, en el condado de Taylor, según un aviso emitido a las 11 de la mañana hora local por el Centro Nacional de Huracanes. Los vientos máximos sostenidos se mantienen a 104 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. La tormenta avanzará tierra adentro y se debilitará lentamente, pero se espera que siga siendo una tormenta tropical a medida que asciende por la costa este durante los próximos días. Elsa llegará a Georgia en la noche de este miércoles y a la llamada área triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut para el jueves de acuerdo a los pronósticos.